Hemos ido desahogando y a lo mejor dejando un poquito en claro cada una de las denuncias y la respuesta de los dirigentes. Vamos a hacer un corte comercial. Tenemos más al regresar. No se vayan. Mesa de diálogo. Voto Baja California 2015. Estamos de regreso aquí en Misión Informativa, segunda emisión. Y bueno, hablando de las denuncias que presentó tanto el PRI como el PAN a algunos de los candidatos por actitudes irregulares o fuera del marco de la nueva ley del INE, pues ambos han comentado que se presentan las denuncias pero que en realidad no tienen mucho sustento y había una respuesta por parte. Sí, sí entiendo. La discusión no es que no se hayan presentado denuncias. Digo, sí se presentaron incluso más denuncias infundadas que propuestas de la propia candidata del cuarto distrito. Sí hubo algunos hechos por parte del PRI en algunos otros distritos y en ese propio distrito se acaba de presentar una del bien inmueble ese, de la utilización del bien inmueble del ayuntamiento. Es obvio que tienen el ayuntamiento de su lado y cuando se presentó la denuncia, pues presentaron el documento. Pues es obvio que se lo pueden proporcionar. Digo, posiblemente si tienen ese documento no pase nada, pero finalmente nosotros no tenemos conocimiento y en ese momento no lo presentaron. Igual, y te pudiera decir, algunas otras situaciones que se dieron, por ejemplo, en el distrito 8, donde apedrearon a la candidata Jackie Nava y a su brigada, igual no presentamos denuncia porque es perder el tiempo finalmente. Digo, había ahí algunas personas, unos decían que lo habían mandado del PRI, que eran de la brigada de Roxana Sota, que andaban drogados, que eran vagos. Digo, finalmente la candidata se opuso a que se presentara la denuncia y lo tomamos como un hecho aislado. Pero finalmente es un tema de campaña, que es gente apasionada, identificada con un partido político, pero finalmente no iba a pasar nada. Yo entiendo que la gran mayoría, no tengo conocimiento de todas las denuncias, ya perdí la cuenta, pero la gran mayoría de las denuncias son sin sustento y no va a pasar nada. Y yo creo que en un capítulo por separado podemos discutir denuncia con denuncia, pero con las resoluciones del tribunal, porque finalmente aquí agotaríamos el tiempo valioso en discutir, pero no está discusión, digo, sí entiendo que se presentaron más denuncias que propuestas. Que ya pues hacen el compromiso para regresar una vez que se presenten. Y yo creo que sí es importante, de alguna manera la gente también quiere saber quiénes son sus candidatos, quién sí se apega a la ley, quién no, ¿no? De alguna forma después es por quien estás votando, estás confiando que cumpla con lo que te está yendo a prometer a tu casa. Entonces, si de entrada, del partido político que sean, no les es posible cumplir con estas normas que no me parecen tan complicadas tampoco, realmente como que nos dejaría un poco de duda en torno a cómo va a ser su actuar en la Cámara de Legisladores. Y por lo que entiendo, y quiero ser muy clara en esto, hay denuncias de ambos partidos. ¿Alguna conclusión para este tema? Más que nada quisiera concluir en este sentido. Las denuncias, obviamente, puede decir nuestro compañero aquí, dirigente de Acción Nacional, que no tienen sustento. Yo sí puedo probar. Jorge Ramos ya está amonestado, que es una de las primeras partes de las etapas de los procedimientos especiales sancionadores. Vuelve a incurrir en otra falta, de las que nos van a hacer el resolutivo. Y viene una sanción. Dependiendo la gravedad del asunto, inclusive pierde la candidatura. Es claro que hace falta conocer más en este aspecto. Las denuncias no se presentan nada más sin fundamento. Se presentan para cumplir un objetivo. Ante la ciudadanía y ante los propios candidatos, hacerlos que respeten las nuevas disposiciones reglamentarias en materia electoral. Yo os invito a, no nada más a los candidatos de Acción Nacional, a todos los candidatos, incluyendo los propios del Partido Revolucionario Institucional, que hicieron una labor grandísima para poder recorrer todas las colonias en 60 días. Es difícil llegar a toda la gente. Le reconozco ese esfuerzo. Sé que se llevan lo mejor de la ciudadanía. Y sé que el día 7 de junio lo van a ver ya su compromiso ya fincado al votar por nuestro partido. Para concluir esta mesa de diálogo, les pediría a favor que nos hablen de una propuesta concreta de la que ustedes consideran más relevante de sus candidatos, que obviamente hayan hecho en bancada, porque entendemos también que cada distrito tiene sus problemáticas y algunos necesitan más unas cosas que otras. Pero una, el eje principal, lo que ustedes consideran es lo más relevante. Mira, la propuesta principal de Acción Nacional es una propuesta a nivel nacional del tema de bajar el IVA al 11%. No es menor que a nivel nacional los diputados de Acción Nacional, perdón, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, en conjunto con el Partido Verde Ecologista y Peña Nieto, impulsaron esta reforma que creen que le hicieron un favor a la ciudadanía. Finalmente, esta decisión de haber incrementado el IVA ha afectado a la población, principalmente a la población fronteriza, en donde se ha incrementado la canasta básica en un 35% y como respuesta nos dicen que no pasa nada, que es pura percepción. Yo te diría que la gran mayoría de la ciudadanía en Baja California está en contra de esta decisión que se tomó centralista y espera de sus diputados, espera de sus diputados que las decisiones que se tomen sean en beneficio de ellos, no en beneficio del propio estructura de gobierno o para captar impuestos o dinero, pero que finalmente esto no resultó lo que esperaban, es decir, no se recaudó más recursos al aumentar el IVA. Lo que se está haciendo y como decían en reiteradas ocasiones, se siguen construyendo hospitales, se siguen construyendo carreteras, sí, pero lo que no dicen es de dónde están obteniendo ese recurso, que ese recurso se está obteniendo de las reservas que tiene el país, que dejó el gobierno de Felipe Calderón, de la estabilidad del dólar que dejó y que ahora se viene a disparar casi hasta 17 pesos ya. Y que el incremento del IVA, como no alcanza a recaudar y la base tributaria no alcanza, porque la gente lo que está haciendo es dando de baja a sus pequeños negocios, pues no alcanzan, es obvio que no se alcanza a recaudar para el gasto público y lo que están haciendo, entonces se están gastando el recurso de las reservas y se están gastando el dinero de los trabajadores de lo que ingresa por el Seguro Social. Eso es lo que está sucediendo. Licenciado. Sí, mire, yo difiero aquí con la situación y la histórica situación del IVA que manifiesta el dirigente de Acción Nacional. Sabemos de antemano que no fue una reforma populista, sabemos de antemano que nos estamos adaptando, las reformas políticas no son para cambiarse de un día para otro y para cambiar el estatus económico de la ciudad, lo que sí sabemos que con esa reforma política y específicamente lo del IVA, se ha ayudado a mucha más gente. Se habla siempre de que nuestro país tiene índices de pobreza grandísimos, en 12 años que estuvieron en el poder no pudieron registrar un decremento en ese sentido y la preocupación del gobierno federal y de nuestros candidatos es ese. De antemano se va a ver esta nueva propuesta económica en ese sentido durante estos tres años de mandato que van a asumir nuestros candidatos al Partido Revolucionario Institucional, específicamente aquí en el Estado. Lo que sí no podemos entender y la gente no entiende, la de Baja California, es porque en todos los demás estados fronterizos, la afectación del IVA del 16% no les afectó en lo absoluto y económicamente han ido creciendo. El Estado de Baja California tiene un problema, no tiene un gobierno estatal bien definido y preocupado por su ciudadanía. Yo con esto cierro. Tenemos que despedir, les agradezco muchísimo a ambos. Tenemos un comentario de Marco Adrián Neyoy, que ¿por qué no invitamos al peso al PRD a esta mesa de diálogo? De hecho, sí, en tele hubo una mesa de diálogo con Nueva Alianza y el PRD. Platiqué también hace unos momentos con el dirigente de Morena, también en algún otro momento con el del Partido Humanista. Entonces, sí, estuvimos platicando en diferentes espacios, no todos en esta hora, por la dificultad del espacio y también porque es muy complicado en tan poco tiempo tener una exposición amplia de ideas cuando son muchas personas, pero sí se hizo de esta forma. Les agradezco muchísimo su atención. Tenemos más en Deportes en unos momentos. Los espero mañana en Punto de la Una. La Unión de 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 la